Vamos a analizar el empate entre Arsenal y Bayern en un partido en el que los de Arteta generaron muchos problemas al lado izquierdo defensivo de los alemanes, pero que a través de las transiciones consiguieron igualar. Empezamos viendo esta presión del Bayern, aquí va a estar el desajuste de los alemanes como un abrigo en el foco, ese extremo izquierdo está en la primera línea de presión en muchas acciones, pero luego va a terminar siendo uno de los futbolistas más retrasados del Bayern. Aquí lo vemos, el Arsenal progresa, Odegaard con balón, Havertz, que jugó de delantero, se acerca a esta zona, cae a la banda derecha, saca y por supuesto Ben White doblando, que no le vemos en la imagen, y Naby ahí con el foco, que termina siendo un jugador a la altura de la línea defensiva. Lo que iba a suceder es que el Bayern iba a tener muchos problemas para ajustar los movimientos de los atacantes del Arsenal cuando se movían contra la última línea. Por ejemplo, aquí no lo hace un atacante, sino que lo hace el lateral derecho, Ben White, Odegaard con balón, saca, baja un poco, y vemos a Naby que es el último futbolista del Bayern para defender esta acción. Esto genera muchos problemas a los alemanes, y así consiguió el primer gol los de Arteta. Vemos aquí, Odegaard con balón otra vez, va a lanzar un balón a la espalda de la defensa, Naby y Davis un poco avanzados respecto al resto de la línea defensiva, a diferentes alturas, tres futbolistas del Arsenal por detrás, nadie en fuera de juego, se lanza ese balón, van a conseguir arreglarlo más o menos bien, vemos aquí que saca, sí tiene un poco de ventaja, pero Davis con su velocidad va a llegar, Naby se queda con la otra marca, y desde aquí la jugada va a continuar, la secuencia continúa, y vemos lo que sucede en este momento. Momento clave de la jugada para conseguir el gol, Davis está por detrás de saca, saca, se va a meter hacia dentro de una carrera, va a recibir pase, y va a finalizar muy bien al segundo palo, marcando ese primer gol. Vemos aquí como el Bayern consiguió contrarrestar un poco los problemas del Arsenal, a priori vemos a los futbolistas del Bayern bastante bien controlados, el Arsenal hace muy bien esto, presión tras pérdida, intentar cerrar las transiciones, pero bueno, tuvieron un poquito de suerte los alemanes, además de algún pequeño error como podemos ver este. Vemos que David Raya sale, Gabriel no tiene ese pase atrás bien claro, y va a intentar jugar un pase hacia adelante un poco forzado ante la presión de Harry Kane, se produce la pérdida, y aquí el Bayern lo va a hacer perfecto. Recuperación y una transición muy rápida. Sané con un pase perfecto de Klan Rice va a saltar a Goresca, a Goresca le va a ganar la espalda, y vamos a ver cómo Naby ya se está metiendo desde el otro lado, todos entienden que tienen que atacar las espaldas constantemente, y Naby termina marcando el gol. Además de esto, es muy importante fijarnos en cómo se cometieron otros errores individuales como este. Aquí, Kibior va a perder esta acción contra Sané, y a partir de ahí se va a iniciar una transición en la que todos los futbolistas del Arsenal deciden retroceder. Es verdad que contra Sané es un futbolista que si le das metros y tienes mucha distancia entre atacantes y defensores, es prácticamente imposible pararle cuando está bien ya que tiene muchísima velocidad. Vemos cómo la línea defensiva se ha metido toda en área, sin tener tampoco Sané que hacer una grandísima jugada, y termina provocándose el penalti con el que los alemanes adelantaron. Y el gol del empate para el Arsenal llegó a través de otra presión. Vamos a ver aquí cómo intentan hacer una buena presión el Arsenal, tras un saque de banda, muchos futbolistas cerca, intentar ser muy agresivos, una de las ideas de Arteta por supuesto, y a partir de aquí ganar duelos. Vemos aquí cómo van a ganar un duelo aéreo, habían ganado otro antes, vemos muchos futbolistas del Arsenal cerca para que esa caída de balón sea para ellos, y a partir de ahí Gabriel Jesús va a hacer una gran jugada, va a amagar, cuando va a tirar van a llegar dos futbolistas desde atrás, y Trozar va a terminar marcando gol. Creo que el Arsenal ha perdido una gran oportunidad en este partido de ida, pero las individualidades del Bayern consiguieron igualarlo. En el partido de vuelta doy favorito al Bayern por esas individualidades, y veremos si Arteta consigue que sus futbolistas tengan máxima efectividad, porque si no la eliminatoria será para los alemanes.